No te digas, 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 no te digas. ¿Me confirma si se puede visualizar, por favor? Sí, sí, podemos visualizar. Gracias. Gracias. En todo caso, sí, también buenas tardes con todos. Mi nombre es Sebastián Carranza, soy el actual presidente del capítulo estudiantil de IDRIP con su UNFB y, bueno, Alexander ya me presentó, me dijo todo lo que se respecta con mi persona y, bueno, el tema de hoy, el tema que se va a tocar el día de hoy en este webinar va a ser el desarrollo de lo que son mapas de cobertura con el protocolo Lora One, ¿no? Bueno, en este caso es una agenda sumamente interesante y nutritiva con muchísima información. En todo caso se va a empezar algo pequeñísimo nomás con una introducción a lo que es el protocolo. Una pequeña vista a lo que son los tipos de arquitectura de solución usando el protocolo Lora One. Luego se va a realizar en ese momento lo que es la realización de mapa de cobertura usando el software y al final se va a dar un pequeño tiempo para unas recomendaciones, conclusiones y un tiempo de preguntas. Bueno, si nosotros queremos ingresar al campo de lo que es el protocolo Lora One, nosotros tenemos que tener conceptos claros y precisos de lo que significa una de las tecnologías que ha salido a flote en los últimos años y que está siendo en este momento uno de los booms al nivel del mundo del TI, que sería lo que sería lo que es lo denominado Internet de las Cosas, Internet of Things, IoT, IoT, todos lo conocemos, ¿no? Ahora, hay muchísimas definiciones para lo que es el Internet de las Cosas. La que he plasmado en esta diapositiva sería un conjunto de tecnologías que facilita lo que es el despliegue de sensores y actuadores que nos informan del estado de elementos cotidianos como lo que son los vehículos, herramientas e incluso seres vivos. Nos permite interactuar con ellos, habilitando su conectividad con las plataformas en la nube que reciben y procesan la información para tras análisis poder tomar decisiones. En todo caso, esta es una definición mucho más general, precisa sobre el Internet de las Cosas. Con el paso del tiempo, también he adquirido una definición de las cosas muy precisa y muy corta, hablando de palabras, que sería, eso me lo estudió mi mentor, hacer visible lo que no es visible. Obtener con, por ejemplo, obtener con pequeños sensores esa información vital, esa data, la cual nosotros tal vez no podemos percibir a simple vista y mediante un proceso de, si lo podemos llamar así, envío de datos, esa data, esa data nosotros podemos utilizarla para luego de tener una cantidad exacta, poder hacer modelos, etcétera, poder pasar a lo que es una toma de decisiones. En todo caso, ¿no? Esto se puede ver a nivel, bueno, de desarrollo, a nivel industrial, etcétera, ¿no? La fuente de la información que les acabo de dar, claro, está esta en la parte de abajo, ¿no? Ahora, si nosotros queremos adentuarnos un poco más en Internet de las Cosas, nos vamos a dar cuenta que existen muchos métodos. Nosotros podemos hacer e entender las cosas, como por ejemplo, un pequeño campo de la domótica que se haga un poco de automatización. Podríamos usar otros protocolos, como el protocolo MQTT, que sería esto, por ejemplo, usando otros dispositivos como un SP8266, un SP32. Pero en este caso, nosotros vamos a tocar el tema de lo que es las redes LPWAN, ¿no? Las Low Power Wide Area Network, ¿no? Las redes de bajo consumo y de área extensa, ¿no? Estas definiciones, por ejemplo, son un tipo de red de área amplia de comunicaciones inalámbrica que ha sido diseñada para permitir lo que son las comunicaciones de largo alcance, por eso, área amplia, a una velocidad de bits baja entre objetos conectados, como sensores operados a una batería. Esto último es lo que hace resaltar mucho las redes LPWAN, ya que son un tipo de redes las cuales, ya lo mencioné, abarcan una distancia enorme, por así decirlo, y el consumo que hacen de una pila a una batería puede ser el mínimo, y con eso, esa pila batería y la energía que se va a usar para alimentar el pequeño circuito va a ser perdurable, si tengo entendido, de 5 a, bueno, dependiendo del tamaño de los datos también, de 5 a más años, ¿no? No teniendo que estar cada momento, cada semana, hey, vamos a cambiarle la batería, no. Eso va a perdurar posiblemente de 5 a más años, dependiendo de la tecnología, dependiendo de la información que estemos enviando, ¿no? Claro, las características precisas para lo que son las redes LPWAN serían lo que es el bajo costo, que es seguro, ¿no? Que, bueno, ya por el nombre lo sacan, que es una tecnología que nos apoyan a esas redes de largo alcance y que tengan un consumo mínimo o muy bajo, ¿no? Ahora, este recuadro es bastante conocido sobre las diferencias que habría entre las redes LPWAN con otras redes. Por ejemplo, la red usando Bluetooth está en el recuadro en la parte de que tiene un rango pequeño y un pequeño ancho de banda. O sea, poca información y un pequeño rango, poca distancia alrededor. En todo caso, si lo comparamos, por ejemplo, con las tecnologías de redes móviles, que tienen un rango mediano y que tienen un gran ancho de banda, ¿no? Pero si nosotros queremos, tal vez, tener un rango mucho más amplio, mucho más grande, que abarque una zona mucho a manera más amplia y que tenga un pequeño ancho de banda para enviar pequeñas unidades de datos, serían las redes LPWAN, ¿no? Este gráfico se puede apreciar aquí. Ahora, en la red de LPWAN lo podemos diferenciar, si lo podemos llamar así, entre los que son los de espectro licenciado y los no licenciado. En todo caso, de espectro licenciado serían las tecnologías conocidas como la Narrowbank IoT y el LCM, ¿no? Estas son, más que nada, desarrolladas para que sean junto con operadoras, ¿sí? En todo caso, de las que vamos a hablar en este momento o en esta ocasión serían las que son de espectro no licenciado. En este caso podría ser ZFOX y LoRaWAN. Nosotros no vamos a... Acá está mal. Acá sería LoRa. Sí. Disculpen la imagen. Sí, acá sería LoRa y ZFOX. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en lo que era tecnología LoRa, ¿no? Ahora, definición para lo que es la tecnología LoRa. LoRa es una tecnología inalámbrica al igual que lo que es el Wi-Fi, Bluetooth, LTE, ZFOX o Zigbee, ¿no? Pero esta utiliza lo que es un tipo de modulación en radiofrecuencia como podemos verlo en la AM o la FM o el PSK. Pero este ha sido patentado por lo que es la empresa Semtech, que es fabricante de chips de radio, ¿no? Y esta tecnología usa una modulación que se denomina Chirer Spirit Spectrum y que se usa bastante en lo que son comunicaciones militares y espaciales desde hace ya varias décadas. La ventaja de esta modulación es que se puede lograr comunicaciones a muchas largas distancias y que tienen una gran solidez frente a las interferencias, ¿no? Ahora, alguna de las características de la tecnología LoRa sería una de las más fuertes, sería la alta tolerancia a lo que son las interferencias. Una alta sensibilidad para recibir datos. Algunos pueden llegar hasta menos 168 decibelios, ¿no? Algunos más, algunos menos. Está basado en lo que es la modulación Chirp, que ya lo acabamos de mencionar hace poco. El bajo consumo de la batería. Algunos podemos llegar, por ejemplo, hasta 10 años con una batería. Esto depende también cuántos datos estamos enviando, la frecuencia con lo que se envían los datos, etc. El largo alcance que puede llegar desde los 10 hasta los 20 kilómetros, dependiendo también. Y la baja transferencia de datos. Esto sí es importante. Algunos llegan hasta los 255 bytes. Claro, también se puede realizar una conexión punto a punto, ¿no? Ahora, para usar las tecnologías LoRa, nosotros podemos enfocarnos precisamente en utilizar lo que es el protocolo LoRaWAN, ¿no? Acá sí hay que darle una diferencia. LoRa no es igual a LoRaWAN. LoRa es la tecnología y LoRaWAN es el protocolo, ¿no? Ahora, el protocolo LoRaWAN es un protocolo de redes LPWAN diseñado para conectar de forma inalámbrica lo que son los sensores, objetos, las cosas, por así decirlo, dentro del término IoT, que funcionan con baterías. Y esta información va a ser enviada a internet en redes regionales, nacionales o globales, ¿no? Este protocolo está optimizado para un bajo consumo de energía y está diseñado para escalar desde una única instalación de un gateway o puerta de enlace hasta grandes redes globales con millones de dispositivos. En este caso, podemos decir muchísimos sensores desplegados en el mundo con muchísimos gateways y de esta manera puede haber una gran cobertura, una gran red. Acá es lo que había mencionado, una diferencia importante, porque algunos me dicen, ¿LoRa es igual a LoRaWAN? No. LoRa es la tecnología y LoRaWAN es el protocolo con la que se usa esta tecnología, ¿no? Ahora, pasamos al punto 2. Va a ser súper interesante. El punto 2 es, acá se puede visualizar en la pantalla, las arquitecturas de solución que utiliza el protocolo LoRaWAN. Básicamente, la arquitectura del protocolo es de esta manera, usando los nodos finales o end nodes, los cuales pueden ser sensores de cualquier tipo. Puede ser, por ejemplo, temperatura, humedad, no lo sé, tracking. Puede ser esto, medidor de caudal, etcétera. También se usan lo que son gateways, son los que va a ser como la pasarela entre los nodos y el servidor de red. Los sensores van a enviar, los nodos, perdón, en los cuales están desplegados los sensores, estos van a enviar la información a través del gateway para que por internet lo lleve hacia lo que es el servidor de red o network server. En este caso, los servidores de red, en esta oportunidad, bueno, según el protocolo, hay algunos que son gratuitos, hay algunos que no, hay algunos que son por paga. Esos son un poco más industriales, un poco más robustos, la seguridad es un poco más fuerte. Los conocidos y los que son gratuitos, por así decirlo, serían The Things Network, que ahora creo que es The Think Stack, si lo tengo entendido, volumen 3 y esto, Chirp Stack. Esos son los dos más conocidos servidores de red, ¿no? A los cuales nosotros podemos enviar la información que está captando nuestros sensores y mediante el gateway estos van a llegar hacia lo que es nuestros servidores de red, ¿no? En nuestro servidor de red nosotros podemos, en todo caso, visualizar que los datos están llegando, más, estos no son almacenados de una forma directa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esa información? Una vez que ya está en el servidor de red, nosotros podemos enfocarnos en llevar ese servidor hacia un servidor de aplicación o application server. En este caso, hay muchísimos servidores de aplicación, perdón, en los cuales nosotros podemos llevar nuestra información para almacenamiento, visualización, análisis, realizar modelos de machine learning para predicciones, para toma de decisiones. Si estamos midiendo, por ejemplo, cómo funciona una maquinaria para hacer un mantenimiento predictivo, etcétera. Los servidores de aplicación pueden desarrollarse, algunos se desarrollan como unas aplicaciones simples para almacenamiento, para visualización de datos, algunos otros, por ejemplo, los web services, puede hacerse un almacenamiento, análisis, todo junto, como en, por ejemplo, esto se puede desarrollar en Azure, en AWS, el mismo Google Cloud también, etcétera. Hay ejemplos, hay variedad. En todo caso, por ejemplo, una arquitectura del protocolo Aurora One, como ejemplo, podemos visualizarlo aquí. Aquí nosotros podemos visualizar en la parte izquierda que están los sensores, ¿no? Tipos de sensores hay muchísimos para medir digital, analógico, etcétera. Ahora, alguien me puede decir, Sebastián, ¿hay manera en la cual yo pueda llevar mis datos hacia el network server, por así decirlo, usando un sensor, por ejemplo, un DHT11? Claro, ahora es posible. El DHT11 lo que nosotros podemos realizar es hacerle una conexión muy sencilla a esta plaquita conocida por todos. Es un ejemplo nada más que desarruinó. Cualquiera, puede ser este, el más chiquito, el más grande. Y de alguna manera, ahora existen empresas que fabrican lo que son tarjetas electrónicas, que son precisamente, cuya función, perdón, está diseñada para el envío hacia un radiofrecuencia, hacia lo que son los gateways, ¿no? No sé si me estoy dejando explicar bien. Es como, por ejemplo, son como pequeñas placas en las cuales nosotros podemos conectarlas hacia nuestro microcontrolador, en este caso un Arduino, para que esta placa me permite lo que es el envío hacia un gateway. Y el gateway, que es otro equipo, este pueda enviar la información hacia un network server, ¿no? En este caso, por ejemplo, se está viendo un UG87, un gateway LoRaWAN, que es de la empresa MalSite, si no me equivoco. Y este enviaría la información hacia el network server mediante 3G, 4G, Ethernet, etc. Y luego, si la persona lo desea, a veces hay personas que no, no solamente por desarrollo para verificar conexiones lo dejan en el network server, pero tal vez quieran llevarlo hasta un siguiente nivel para la parte de visualización, almacenamiento, etc. Lo que había mencionado antes y en la capa de aplicación, ¿no? Esto, por ejemplo, es una pequeña arquitectura que había encontrado del uso de sensores y gateways para llevarlos hacia un network server como serían ThingsStack o ThingsNetwork en general. Y de ahí, llevarlo con una capa de aplicación hacia la nube de AWS para realizar las distintas funciones que mencioné, visualización, almacenamiento, etc. Y claro, nosotros, bueno, esto es lo que a veces se me consulta, Sebastián, hay manera, por ejemplo, el SP32 que funciona con un protocolo MQTT en todo caso porque tiene la facilidad. Existen lo que son publicar y suscribirse. Publicar, llevar la información y suscribirse a que hay una respuesta. En todo caso, ¿es posible que eso se pueda desarrollar con el protocolo LoRaWAN? Sí, ya que en protocolo, al momento de hacer el envío de información hacia un network server, esto se va a llamar uplink, que es, bueno, el arribo de información hacia un network server. Y en todo caso, también existe la posibilidad de que el network server dé una respuesta a cualquier evento que esté relacionado a los datos que están llegando desde los nodos o sensores. En todo caso, se puede devolver, esto se llama un downlink, para que pueda activarse cualquier tipo de actuador. Por ejemplo, este es el caso. Imaginémonos que yo tengo una placa Arduino Uno y está conectada a un nodo que funcione con la frecuencia indicada para nuestro país, se lo voy a aplicar en un momento. Y yo envío, por ejemplo, la información de mi sensor de temperatura, que si sobrepasa los 25 grados en verano, que me envíe una señal para que se pueda activar mi ventilador. En todo caso, el sensor va a estar enviando la información de temperatura y si la temperatura sobrepasa los 25 grados, se pueden hacer funciones. Hay una respuesta del servidor para que se pueda activar, por ejemplo, un módulo relé como el que se puede visualizar aquí. Y este, conectado ya a un tomacorriente o ventilador, pueda accionar ese ventilador y hacer que la temperatura en la habitación, en la zona en la que me encuentre, pueda disminuir un poco. En todo caso, cuando se nivele, se apagará, etc. Así es como funciona un poco lo que es el uso de los actuadores. Un poco explicado en comparación cómo funcionaría también con el protocolo MQTT. Ahora sí, la introducción y el entrar un poco al protocolo terminó un poco en lo que es este slide. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el mapa de cobertura. Para realizar el mapa de cobertura, nosotros tenemos que tener en claro que tenemos que tener la ficha técnica, el datasheet, es el nombre más conocido por todos, de los equipos físicos. Porque el servidor de red, el servidor de aplicación, todo puede estar, se lo puede llamar así, en la nube o en internet. En todo caso, el gateway y el sensor, esos son equipos físicos y tenemos que tener sus especificaciones técnicas. Ahora, la ITU o la International Communication Region existe para comentarnos que hay un cierto rango de frecuencias en las cuales nosotros tenemos que respetar. Estos están distribuidos por regiones, región 1, región 2 y región 3. Nosotros pertenecemos a la región 2 de toda América. En todo caso, las frecuencias en las cuales nosotros nos debemos enfocar serían desde la 902 a 928. Para el protocolo Loracuan, en ese rango de frecuencias existe la 915 y la 923 MHz. Nosotros no podemos usar la 915 debido a que esa ya está, se lo podemos llamar así, siendo usada por un operador de redes móviles en la cual no se puede utilizar la misma frecuencia en todo caso. Por lo que nosotros, en nuestro país, en Perú, tenemos que utilizar la frecuencia ASN23. En todo caso, según el número, 923 MHz. Y bueno, si nosotros tenemos bien claro la frecuencia que vamos a usar, es con eso lo que nosotros tenemos que ya saber qué equipos nosotros tenemos que utilizar, que funcionen a esa frecuencia. En todo caso, para esta demostración, se está planteando el uso de un nodo que se llama el RAC 811 Breakout. Que es un módulo del tamaño, es casi parecido a un SP32, muy chiquito. Este no es, este es un SP32. Y bueno, se puede visualizar la imagen que se tiene que poner su antena. Y bueno, esta tiene la posibilidad de realizar conexiones con microcontroladores, con un arruino súper chiquito, un arruino nano, un arruino 1, un mega, no lo creo porque es muy chiquito y el mega es súper grande. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, uno, se utiliza su frecuencia y dos, las especificaciones técnicas para poder realizar el mapa de cobertura, la simulación del mapa de cobertura. No, en todo caso, a ver, nosotros podemos ver acá que el nodo, el sensor, el nodo, perdón, cumple con tener esta frecuencia, la 923 MHz. Ahora, nosotros necesitamos tener algunos parámetros, datos del datasheet del equipo. Lo que nosotros vamos a usar en este momento sería lo que es la potencia de transmisión y la sensibilidad del receptor, como receptor, ¿no? En todo caso, para este nodo, este pequeño nodo, su potencia de transmisión sería de 14 dBm, en todo caso, vamos a tomarlo como si fuera un 14 dBm. Y su umbral de recepción o sensibilidad del receptor sería de menos 130 dBm, ¿no? Esos datos son importantísimos, hay que tenerlos en cuenta para lo que es la simulación del mapa de cobertura. Y, bueno, como gateway, se va a tomar en cuenta, en todo caso, un gateway que se llama, si no lo equivoco, un RAC7249, que es un gateway industrial IP67, aguanta condiciones ambientales, etcétera. El link de los equipos está abajo por si alguien quiere revisarlo, no es por hacer publicidad. En todo caso, nosotros tenemos que tener en cuenta aquí también lo que es su potencia de transmisión y su nivel de recepción, perdón, su umbral de recepción o su sensibilidad, que sería menos 139 dBm. Nosotros necesitamos esos dos parámetros para poder realizar el mapa de cobertura, ¿no? Y, claro, también tiene que cumplir con la frecuencia. Eso sí, de por sí tenemos que entender en claro, porque si nosotros incumplimos con las frecuencias en cualquier país, la autoridad, bueno, es algo que no debe ocurrir, ¿no? Que haya problemas con la autoridad, tenemos que seguir las cosas tal y como son. En todo caso, en nuestro país, la frecuencia 923. Bueno, y, claro, para el gateway, tenemos que tener en claro lo que es la antena. Nosotros vamos a realizar el mapa de cobertura de acuerdo al gateway, porque el gateway es el que va a irradiar, por así decirlo, todo el campo y el sensor es el que va a tener que estar dentro de esa zona del mapa de cobertura, ¿no? En todo caso, tenemos que tener en cuenta qué antena vamos a usar para el gateway. El gateway que les mostré anteriormente tiene cuatro tipos de antena. Si no me equivoco, una es Lora, claro está. Otra es, si no me equivoco, GPS y las otras dos, si no tengo el dato, no lo recuerdo, pero la que nosotros tenemos que tener en cuenta sería la antena Lora. Y esa antena, la que nosotros tenemos en cuenta en este momento, sería de una antena RAC-RG19, el cual tiene una ganancia de 5 dBis, y, bueno, la frecuencia tiene que estar dentro del rango, ¿no? Nosotros podemos tener la 923, y como cumple el rango de las frecuencias, la antena puede ser usada en el gateway. Y, bueno, para realizar lo que es los mapas de cobertura, vamos a usar dos programas sencillos, Radio Mobile y Google Earth. Bueno, simplemente estos dos. Bueno, ahora con esto vamos a pasar al tiempo de hacer la prueba. A ver, si me disculpan. Para que no haya problema con la transmisión, ahora sí. La PPT va a estar, a ver, creo que ya, la PPT va a estar aquí abierta. En todo caso, vamos a entrar primero a lo que es Google Earth, claro. En todo caso, lo que nosotros tenemos que visualizar primero sería un punto en especial para poder obtener el mapa, ¿no? El mapa en Radio Mobile. En todo caso, bueno, no sé, a ver, podemos obtener, a ver, a ver, esto es, si no me equivoco, la Universidad Católica. En todo caso, a ver, solo para las cuestiones de obtener el mapa, vamos a crear, a ver, acá. Aquí está. Vamos a crear un punto para lo que es el mapa. Ahora vamos al Radio Mobile, tenemos que entrar a la parte de propiedades del mapa e ingresar las coordenadas exactas. En todo caso, la coordenada exacta es, a ver, 12, 4, 3. Listo. Ahora el Radio Mobile, lo que... Uy, no es justo. Eso no es bueno. A ver. Disculpen, el Internet está un poco pesado, a ver. Sebas, mientras podrías explicarnos cómo se hace la selección de los puntos geográficos, es decir... Ah, claro. Es decir, cómo se definen cómo se hace. Sí, a ver. Sí, a ver. Sí, a ver, mientras va cargando. Bueno, yo les puedo compartir en este momento una guía para lo que es el Radio Mobile. A ver, ¿qué es el Radio Mobile? A ver, ¿dónde estamos? Estoy en la Universidad Católica, así que no tengo cuidado dónde estará su facultad. Pero, a ver, vamos a poner acá posicionamiento gateway. gateway, 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 no más. También claro esto de aquí, posicionamiento de lo que es gateway, nodo, y bueno, el punto del mapa no es tan necesario. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Lo que es el perfil de elevación. A ver, por aquí creo que está ruta. Desde este nodo hasta el gateway. Eso lo podemos poner en la ruta. Y vemos el perfil de elevación. En todo caso, acá sí hay un pequeño problema. ¿Por qué? Porque hay una pequeña elevación, si lo podemos llamar así, una pequeña elevación que puede interferir con lo que es, si lo podemos llamar así, la cobertura que va del gateway, ¿no? Y nosotros podemos hacer, por ejemplo, a ver, vamos a cerrar acá. Si lo podemos mover. No, a ver, propiedades. Sí. Vamos a moverlo hacia este lado, al colegio Bartolomé, a ver. Y esta ruta lo podemos mover hasta aquí. En todo caso, el perfil de elevación, esto se encuentra a los 65 metros sobre el nivel del mar y esto a sobre los 67. Dos metros de diferencia, no vemos ninguna elevación alrededor, bueno, en lo que es el trayecto de gateway a nodo. En todo caso, estaría perfecto ya que también al momento de hacer la transmisión, la zona de frenes va a estar libre, no va a haber muchas interferencias. Entonces, bueno, de esta manera nosotros podríamos tener en cuenta el perfil de elevación, ¿no? El radio mobile también nos arroja este perfil de elevación al momento que realizamos la cobertura, ¿no? Para decirnos, hay una elevación, si tú deseas puedes cambiar la locación de cualquiera de tus dos antenas o también puedes elevarlo. No, porque en todo caso, un gateway no es muy, si lo podemos llamar así, no es bueno que un gateway esté al ras del suelo. Debido a que, bueno, si lo estamos viendo en la parte de aquí en el mapa, que es una zona urbana, debería estar en un lugar, si lo podemos llamar así, amplio, alto. Alto, para que pueda tener, no tenga mucha, muchos objetos que interfieran alrededor, por ejemplo, como serían los edificios, los condominios, los árboles, etc. De igual manera el nodo, el nodo tiene que estar también en una zona en la cual no haya muchos objetos que interfieran. Por ejemplo, podemos hablar ahí de lo que es esto, no sé, también condominios, edificios, etc. Por ejemplo, si nosotros levantamos el nodo dentro de la facultad de esto, bueno, no lo sé, el gateway lo ponemos a un extremo de la Universidad Católica y el nodo lo ponemos al otro extremo. No sabe, bueno, yo no perteneco a esa casa de estudios, pero no sé si la señal vaya a ser interrumpida. Por ejemplo, si el gateway lo ponemos atrás del suelo, vaya a ser interrumpida por las diversas facultades, los árboles, etc. En todo caso, esos son datos que también hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Conocer el territorio en el cual se está desplegando la red. A ver, quiero ver cómo va. Disculpenme bien por esto, a ver. A ver, si me da un momentito, creo que se ha movido ese archivo. A ver, a ver, a ver. Disculpenme. A ver. Bien, mientras, si tienen alguna pregunta hasta aquí, quizá puedan comentarla por el chat. Yo podría ayudar en eso, Sebastián, porque en realidad, anterior a este webinar, tuvimos la oportunidad en algún momento de conversar con Sebastián y él me explicó todo esto que había hecho con Radio Mobile, este software para simular radioenlaces. Lo que no había escuchado mucho era de que lo apliquen para Láser Lora One, así que ahí está lo interesante de esa presentación. Así que, en caso tenga alguna consulta, creo que ahí ha puesto Jordic la pregunta. Dice, excelente presentación, ¿se puede realizar o, mejor dicho, hacer mapas de calor a nivel indoor? Buena pregunta, Jordic. A ver, Sebas. A nivel. ¿Cómo te va? Ya no, comentando eso. A nivel indoor. Eso sería bueno para trabajarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si para las antenas Lora One, las casas, los edificios, hay lo que es obstrucciones. En todo caso, en una casa, por ejemplo, en mi casa hay bastantes habitaciones. Si yo pongo mi gateway en un extremo y al otro extremo pongo el nodo, tal vez habría alguna forma en la cual se obstruye debido a las paredes, diversas habitaciones, etcétera, ¿no? Bueno, para esa manera, la pregunta era exactamente para ver lo que es. Sí, si se puede hacer a nivel indoor, ¿no? Este, está bueno. Yo creo que ahí hay que considerar, pues, que hay más obstáculos, ¿no? O podría haber más obstáculos dependiendo de si hay paredes o no, pero las distancias también se acortan, dependiendo si hablamos de una casa, hablamos de un edificio, ¿no? Entonces, creo que estaría bueno hacer esa, también ese ejercicio, ¿no? De hacerlo, hacerlo indoor. Ahí tenemos algunas preguntas más. Sebas, ¿me comentas cómo te va con la demo? Si no, coincidentemente, tenemos grabada también la demo que en algún momento hiciste. ¿Podríamos mostrarla? Ah, sí, es cierto. Sí, 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 es, sí, más bien, de nuevo, una disculpa. La laptop, no sé, una mala pasada. Bueno, eso demuestra que ha sido, que todo está en vivo, ¿no? Que todo está en vivo, así que no hay problema. Voy a, entonces voy a ir compartiendo y más bien tú nos explicas el proceso, ¿no? Porque igual. Claro, sí, no hay problema, entonces podríamos hacer eso. Sí, no hay problema, Alessandro. Sí, ya. Perfecto. No, pero si lo asistió mi hermana y tú casi. A ver, un momento, busca la grabación y los coloco. Listo. Mientras, vas revisando las preguntas que están en el chat. Sí, claro. A ver, de nuevo una, a ver. ¿Por qué le digo que se pasa una red? Claro, se tendría que hacer la consideración de las estructuras, ¿no? En todo caso, podríamos ver, si es de manera indoor, la manera en cómo se despliega la cobertura dentro de una casa, dependiendo de, tal vez, en cuántas habitaciones hay, no lo sé, las estructuras que hay dentro también que puedan obstruir, por ejemplo, si son habitaciones o si los corredores están cerrados con puertas, porque hay casos en los cuales hay corredores con puertas, por ahí la señal no va a pasar, ¿se podría realizar alguna prueba? Sí, yo creo que sí podría realizar ahora a nivel indoor. No he tenido la oportunidad de revisarlo esto, pero creo que sí se podría realizar. A ver, no, 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 no. No, 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 no. Sí, y tienes que poner el volumen. 13.60. Entonces, hay, lo de mobile supuestamente está empezando lo que es extracción. Internet lo saca, los mapas de elección con altitud. Eso sí demora un par de segundos. Mientras tanto, lo que también se debe tener en cuenta son los equipos que se va a estar usando, ¿no? Por ejemplo, yo estoy bastante familiarizado con los equipos RAC. Entonces, entonces esto, como ejemplo, podemos usar, por ejemplo, el 7249, que es un autor, y como un receptor, tal vez esté aquí, un 811 chiquito. A ver, entonces, o no, 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 no. Ya, especificación de circuito, aquí está, tabla, ya. Hay que tener en cuenta estos dos parámetros fundamentales, ¿no? La potencia de transmisión de la antena, del gateway, la antena LORA, y esto, su sensibilidad, su umbral de recepción, sensibilidad, receptor, etc. Es lo mismo, como es LORA-1, y es, como dice, que abarca ese área amplia de una red de LP-1, no hay mucha pérdida de línea. A veces se, bueno, yo lo, como, a veces hay, por ejemplo, cables, o hay soldaduras, esas hay una pequeña pérdida, yo siempre trato que eso sea uno. No, 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 no. Eso sí está abajo. A ver, a ver, a ver. La ganancia. Ah, no, pero la antena, vamos a poner como esa. Tienes que bajar la antena LORA, sí. Sí, a ver, la ganancia, pensaba que iba a poner libre el 75%, eso les quiere decir que el nivel de recepción va a ser bastante bueno, ¿no? Y, bueno, acá, como te mencioné, tú puedes jugar con la altura de las antenas. Alessandro, disculpa. A veces, por ejemplo, si quieres poner una antena LORA en zonas urbanas, es un... Alessandro, disculpan. Sí. Sí, disculpen. Disculpen de nuevo todos. Creo que ya lo haré solucionar y puedo hacer la demo de nuevo en vivo. Si se puede. Ya, perfecto, no hay problema. Gracias a todos por la paciencia, no hay problema. Sí, a ver, entonces, comparto mi pantalla de nuevo. Me disculpen de nuevo. No sé qué pasó. Hubo una pequeña esto... Un pequeño mal cálculo. Ahora, sí, como yo les iba diciendo, más bien de nuevo, disculpen. Estas coordenadas, el punto referencial nos va a servir para esto, poder extraer el mapa en el software. Radio Mobile lo que hace es descargar desde internet lo que es un mapa de elevación a nivel global de la zona en la cual nosotros queremos implementar nuestra red. En todo caso, como yo ya tengo este punto que nos encontramos en Lima, en la parte de San Miguel, etcétera, en todo caso, Radio Mobile ya extrajo lo que es el mapa de toda la parte de Lima. Ahora, ahora, vamos a proceder. Primero lo que tenemos que realizar, sí se está viendo, ¿cierto? Diga, la parte de unidades. Las unidades, en todo caso, en este momento, lo que nosotros son, son los equipos. O, perdón, las posiciones donde van a estar los equipos. Por ejemplo, vamos a primero tomar lo que es la posición del gateway. Gateway, copiamos, pegamos y ya. La posición del gateway está enlazada aquí. A ver, para que se pueda ver a la de izquierda. A la izquierda. La posición del gateway está puesta ahí en un mapa de elevación. Tenemos que hacer lo mismo y de igual manera con la parte del nodo. A ver, nodo, archivo, unidades y lo ponemos. En todo caso, como está muy cercano, creo que la distancia próxima, aquí está la distancia, es de un kilómetro y medio aproximadamente. O sea, es muy, muy cercano. En todo caso, por eso en el mapa de elevación se encuentra así. Ahora, para nosotros realizar lo que es la parte de red, tenemos que crear nuestra red. Entonces, creamos una red. Una red, por ejemplo, se va a llamar representación. Esta es una presentación, red, demo, etcétera. Nuestra frecuencia mínima de operación, estamos en el Perú, lo había comentado, 923 MHz. Y la frecuencia máxima vamos a tomarlo como 928. Para que no haya ningún otro problema. Tenemos que tomar en cuenta la polarización. La polarización de la antena va a ser vertical en este caso. Va a ser el clima, un clima de... Aquí en Lima Continental Templado, a veces hace calor, a veces hace frío en esta ciudad. La verdad no sé por qué. Pero bueno, la topología la vamos a tomar como si fuera un master esclavo para que se pueda visualizar solamente el mapa de cobertura. Por este motivo. Ahora, vamos a crear... Perdón. Aquí vamos a crear un sistema. El sistema vamos a denominarlo de igual manera. Sistema presentación. Sistema presentación. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta los parámetros de los cuales les había comentado. Por ejemplo, ¿cuál es la potencia del transmisor? Esto está aquí. El transmisor para nosotros es el Gateway. El Gateway tiene una potencia de transmisión de 27 dBms. Entonces, ponemos 27 dBms en la parte derecha. El umbral del receptor. En Radio Mobile, un umbral del receptor nos dice que esto significa lo que es la sensibilidad del receptor para la captación de los datos. En todo caso, vamos hacia el receptor, que en este caso sería el nodo, y su potencia de recepción sería de menos 130 dBms. Aquí está. A ver, menos 130. La pérdida de línea. Bueno, en el video se pudo visualizar. Estos son pérdidas, por ejemplo, si es que existen en los equipos cables adicionales, soldaduras, no lo sé, conectores, etc. En todo caso, para esta pequeña demostración, yo no estoy considerando que estoy usando conectores ni cables, pero siempre es bueno tener en consideración que pueda haber siempre una pequeña pérdida. Por lo cual, yo siempre considero que podría ser un dB. La tipo de antena. La antena que nosotros estamos usando, que en este caso es la antena que está aquí, es una antena OVNI, cuya ganancia es de 5.1. Podemos tomarlo como 5 dBis, no hay problema. A ver, dBis 5. La altura de la antena. Esto es ya lo interesante, porque nosotros tenemos que considerar aquí la altura de la antena, en todo caso la altura a donde va a estar puesto nuestro gateway. El gateway, nosotros podemos ponerlo, por ejemplo, en pequeños máscales de 3, 6, 9 metros, o ya en pequeñas y ya hacia grandes torres de 12, 15, 20, 25 metros, dependiendo del caso de uso en el cual nos estemos encontrando. En todo caso, para esta demostración, a ver, San Miguel, si estamos en la Universidad Católica, existe facultades de 4, 5 pisos, 5 por 3, 15, podemos ponerle que hay una pequeña torre, una torre, ya podemos ponerla así, si lo vemos bien, 20 metros, pongámosle. Una antena simple y sencilla. Pero adicional de cable no estoy considerando en este momento. Ahora, aquí no termina esto, tenemos que ir a la parte de miembros y seleccionar. Nuestro gateway va a ser el master, en todo caso va a estar a una altura del sistema de 20 metros. Y nuestro nodo, como va a ser una parte de receptor esclavo, lo hemos puesto así solamente para la cobertura, podemos ponerle una altura más pequeña. Este sí puede estar un poco más, si lo podemos nominar hacia el ras del suelo, un poco más alto. Podemos tomarlo como que está en un pequeño mástil de 3 o de 6 metros. Vamos a tomarlo como si fuera de 6 metros. Y listo. Acá el programa lo ejecuta y podemos mostrar nuestra red. Y acá hay una pequeña línea que es de color verde. ¿Qué significa eso? Que el enlace de radio ha sido simulado y está, en otras palabras, actuando de una mejor manera. La zona de Fresnel está bastante despejada, por así decirlo, porque hay veces en las cuales hay elevaciones muchísimas y hay que levantar la torre un poco más, hay que poner el nodo un poco más alto, dependiendo del caso de uso de que estamos aquí. En todo caso, podemos revisar aquí los datos que nosotros podemos obtener del Google Earth también. Esta distancia que nosotros tenemos es de un metro, de un metro, perdón, de un kilómetro y medio entre el nodo y el gateway. Nosotros tenemos una distancia de kilómetro y medio, como dice aquí. El nivel de recepción, menos 61.2 dBm, se está haciendo muy bueno. La altura de la antena que habíamos puesto, 20, y el mástil de 6 metros. Bueno, las otras, por ejemplo, el ángulo de elevación, eso puede ser con fórmula calculado. Y bueno, distintos parámetros que si nosotros queremos ver, desarrollar, también se pueden visualizar aquí en el programa de radio mobile. En otras palabras, aquí podemos ver que nuestro radio enlace está siendo ejecutado de buena manera. Ahora, me pueden decir a mí, Sebastián, el enlace está siendo bueno, pero ahora, para ver el mapa de cobertura, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo bueno de radio mobile es que nos da la posibilidad de usar una herramienta que sería cobertura de radio polar simple. En el cual, nuestra unidad central o de transmisión, podemos denominarlo así, sería lo que es el gateway. Y nuestra unidad móvil sería un nodo. La red va a ser representación. El peor de los casos, vamos a tomarlo así. Y acá podemos ponerle, si lo podemos llamar así, colores. Estilo, para que se pueda visualizar así. A ver, creo que era acá, en DBMs, el umbral. Y creo que eso era lo único que podemos, bueno, lo que tendríamos que realizar. Y damos dibujar. No, no otra vez. Y, según parece, está dibujando todo el mapa de cobertura. Ahora, alguien me puede preguntar, Sebastián, por qué acá, en el lado izquierdo, se ven muchísimos más colores, por qué hay mayor cantidad roja. Bueno, como en el mar no hay obstrucciones, no hay montañas, no hay árboles, no hay edificios. En todo caso, es una zona despejada y, por reflexión, va llegando hacia un área mucho más amplia. En todo caso, la única área que estaría impidiendo el paso de la señal sería la isla San Lorenzo, que es un poco alta. En todo caso, por eso es que la señal pasa y se va debilitando al avanzar también las millas, los kilómetros, los metros. En todo caso, en la zona en la cual nosotros nos encontrábamos, está siendo irradiada y nos podemos dar cuenta que, según el mapa de elevación, según el mapa de elevación, si es que no existieran árboles, perdón, si no existieran edificios, árboles no fueran tan altos, etcétera, la cobertura sería de esta manera. Casi toda Lima estaría irradiada por una red de internet, por una cobertura dada por un solo gateway, ¿no? Y que se va debilitando con el paso de los kilómetros, ¿no? Debido a que hay más elevaciones, bueno, obstrucciones, etcétera. Esto es un caso, si lo puedo llamar así, perfecto, porque en Radio Mobile el mapa de elevación no está contemplando lo que son los edificios, lo que son los condominios, árboles, alguna otra elevación adicional. Bueno, las elevaciones se las toma. En todo caso, las obstrucciones que son tomadas o realizadas por el hombre, ¿no? Pero bueno, esta sería la parte de la visualización y se puede ver aquí la parte en cómo funcionaría el mapa de cobertura, ¿no? Ahora, alguien me puede decir, Sebastián, yo, si yo quiero poner otro nodo, quiero poner un nodo, por ejemplo, estamos en, no lo sé, a ver, estamos en San Miguel y me dicen, Sebastián, quiero agregar otro nodo que esté mucho más al norte, por ejemplo, a ver, no se me ocurre dónde, a ver, en el aeropuerto, si está bien, aeropuerto, nodo 2, solamente para hacer una, pero nodo 2, que la distancia es un poco más larga, acá podrán ser unos 6 kilómetros sin necesidad, y me pueden decir, ¿tú crees que mi nodo estaría dentro de la cobertura de tu gateway? A simple vista uno puede decir que sí, como el mapa de elevación está siendo tomado, como no hay obstrucciones, etcétera, a simple vista puede decir que sí, pero si nosotros nos queremos, si nos podemos llamar así a asegurar, lo agregamos al programa y podemos verificar que sí entra dentro del patrón de radiación. Ahora, lo interesante es que nosotros podemos plasmar este archivo en el cual Radio Mobile nos ha creado el mapa de cobertura, se llama una imagen. Esta imagen lo que nosotros podemos hacer es guardarla, por ejemplo, a ver, vamos a grabar la imagen, a ver, ¿dónde estamos? A ver, vamos a grabar la carpeta, presentación, y acá vamos a guardar imagen, presentación, es un archivo BMP, en el cual nosotros esta imagen nos da la posibilidad de ir aquí a nuestro Google Earth y a ver, ¿dónde estamos? A ver, a ver, abrirlos. Y de esta manera podemos verificar la cobertura. Acá alguien me puede preguntar, Sebastián, ¿por qué no hay muchos colores aquí? Bueno, como esto es una bajada, esto ya sería la parte de la costa verde y es de bajada, ¿cuántos metros serían? 20 metros, un poco más, creo que bastante, no sé, no tengo idea cuántos metros serían las bajadas en la costa verde, por lo cual la señal, como va de frente, habría como una pequeña zona en la cual la señal se le habilitaría, ¿no? Para mejorar la cobertura, esto sí, podríamos desplegar otro gateway en la parte de la costa verde, en la parte de abajo. Alguien me puede decir, Sebastián, ¿y por qué es bueno tener más de un gateway? Porque con eso nosotros podemos tener más cobertura. Podemos tener, por ejemplo, lo que sí he podido revisar es que si nosotros tenemos de tres a más gateways, es posible, no lo he intentado, pero es posible realizar lo que es triangulación, triangulación usando gateways, y con eso podemos visualizar o realizar lo que es la vista sin usar un GPS, es donde se puede encontrar el equipo. De esa manera, eso se puede realizar. Precisamente yo no lo he realizado, pero sé que se puede realizar, lo he revisado, lo he podido visualizar en algún artículo. Y también claro está de que si tenemos de dos a más gateways, la cobertura va a ser uno, va a ser muy buena y va a haber un equipo de respaldo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si por casualidades externas a la operación, por ejemplo, se va la luz, no lo sé, el internet se corta, etcétera, en un gateway no funciona, el otro gateway está ahí de respaldo y sigue permitiendo que si en un caso el nodo va a transmitir, ese gateway de respaldo puede apoyar en la transmisión de los datos hacia el network server, hasta que el otro gateway, que era entre comillas el principal, se pueda restablecer. Bueno, aquí podemos visualizar también que en las zonas ya alejadas de lo que sería Lima, si hay elevaciones, por ejemplo, las zonas se van, se va debilitando la señal. Por ejemplo, aquí en San Martín hay una elevación, no tengo idea cuántos metros será, por lo cual eso impide el paso de la señal, hay una cierta parte de la ciudad, entre comillas, que no tiene, no va a poder recepcionar la señal del gateway que esté radiando. De igual manera en la parte que se encuentra aquí, en la parte alta y en la parte este. Y bueno, en todo caso, esta era la pequeña demostración. En todo caso, alguien me puede preguntar o me puede comentar, Sebastián, tu gateway está aquí y hay una pequeña zona en la cual no hay cobertura. ¿Por qué sucede eso, Sebastián? Lo que pasa es que el gateway está usando una polarización vertical y es una antena OVNI. En todo caso, yo tengo la imagen aquí. Las antenas OVNI tienen su patrón de radiación en forma, si lo puedo llamar así, de una dona. En todo caso, siempre va a haber una pequeña zona debajo de la antena, por así decirlo, en la cual no va a ser radiada. Y por eso también es bueno mencionar que ahí también serviría la parte del respaldo de dos gebes hacia más, para que no existan zonas como la que pueden ver ahí, de que va a faltar cobertura. Por ejemplo, si yo les explico un gateway acá, a ver, justo para el costado, es un ejemplo. Este gateway va a irradiar esta zona que no está siendo irradiada por este gateway y aquí va a irradiar la zona que no puede irradiar este gateway. Es como un respaldo, como lo se puede denominar, ¿no? Bueno, en todo caso, estamos entrando ya un poco al final de la demo, demo slash presentación. Y bueno, con unas recomendaciones, bueno, unas recomendaciones simples, serían siempre tener en cuenta las hojas técnicas de los equipos Lora y Lora One que vayamos a tener, siempre tener en cuenta la frecuencia de operación por país, porque aquí nosotros vamos a usar el 93, pero aquí al costado nuestro vecino país Chile es otra frecuencia. En el norte, Ecuador, en el mismo Bolivia, Argentina, son diferentes frecuencias. Hay que tener siempre a la mano la información de qué frecuencia se usa en ese país para no tener problemas con las autoridades. Bueno, siempre es bueno realizar un mapa de cobertura o un patrón de radiación de los equipos para tener una idea de cómo va a estar enfocado nuestra solución, si es que nuestro gateway en el patrón de radiación puede alcanzar al nodo en la parte de cobertura, ¿no? Si va a estar dentro del campo. Y bueno, siempre tomarlo esto como una referencia, porque como les mencioné, el programa puede ser bastante exacto, como también no, debido a que, como les mencioné, solamente está tomando la parte de elevación, no está tomando la parte de los objetos que obstruyen, como les había mencionado, casas, condominios, árboles, etcétera, ¿no? Y bueno, en todo caso, ese sería el fin de mi presentación, y podríamos entrar, si es que hubiera en este momento, a la parte de preguntas, ¿no? Sí, Sebastián, ahí quedaron pendientes algunas preguntas y ya se respondieron, bueno, me comentas, pero acá Álvaro Martín preguntaba, las ondas CRF son bastante sensibles, ¿qué parámetros toma el software para construir el mapa de calor, además de la coordenada? Creo que lo mencionaste, pero si quieres recalcar algo ahí. Sí, para la parte de las antenas, siempre que tened en cuenta lo que es la ganancia de las antenas, la potencia, para este caso, en LoRaWAN, y para la mapa de coberturas de referencia, se tienen que tomar en cuenta de las antenas, qué tipo de antena es primero, la ganancia, que esté dentro de las frecuencias de los equipos mismos, sus potencias de transmisión y el nivel de recepción o umbral de recepción o sensibilidad, como mayormente se reconoce, ¿no? Esos serían los parámetros que siempre hay que tener en cuenta en este caso, es lo que yo tengo en cuenta, cada vez que se lo puede llamar así, construyo o realizo un mapa de cobertura. Y claro, siempre tener en cuenta que, ya había mencionado, el software es bueno, pero también hay que tener en cuenta que hay opciones, objetos que impiden el paso de la señal que no muestra el software, ¿no? Ya, perfecto. Hay otra pregunta acá de Álvaro. ¿Hay un porcentaje de error aproximado del estimado del mapa con una medida real? O sea, ¿qué tanto puede diferir aproximadamente? Eso creo que lo podríamos verificar tal vez en zonas, por ejemplo, a ver, vamos a quitar esto. Por ejemplo, imaginémonos que este mapa, bueno, este ha sido realizado aquí, en la parte urbana, ¿no? En la cual hay un porcentaje de error del software al momento de hacer el mapa de cobertura, debido a que este no está tomando la parte de los objetos que obstruyen el pase de la señal, ¿no? O que el gateway esté radiando. En todo caso, también hay posibilidad de que haya zonas en las cuales no sean zonas urbanas, sean zonas amplias, por ejemplo, podemos tomarlo aquí en las zonas de cultivo, bueno, no, no, se va a alazar la selección de esta zona, y aquí no hay obstrucción, si podemos visualizar bien no hay obstrucciones, no hay, bueno, hay algunas pequeñas partes donde hay pueblos, pero no hay muchas casas, no hay obstrucciones, y en todo caso el porcentaje de error aquí podría disminuir, ¿no? Creo que también puede depender la zona en la cual se está levantando una red. Si la zona es de una u otra manera urbana, donde hay casas, etc., y estamos usando este método para la realización de mapas de cobertura, va a haber un porcentaje de error un poco grande, debido a que, como ya mencioné, no está tomando en cuenta los objetos que obstruyen. En todo caso, si vamos a usar este método y son zonas en las cuales geográficamente se sabe que no hay condominios, casas, no hay muchos árboles, y que son zonas, si lo podemos llamar así, una línea de vista perfecta o que no hay muchas obstrucciones, en todo caso el porcentaje de error ahí sí puede disminuir mucho, o bastante, para no decir del todo, ¿no? Ya, perfecto. Acá hay otra pregunta de Manuel García. Buenas tardes. Si es entre cerros, ¿se toma la altura del cerro como altura de torre o sobre el terreno? Entre cerros. Sí. ¿Me puede repetir la pregunta para captarla mejor, por favor? Sí, si la puede parafrasear, Manuel, sería genial, pero de lo que estoy leyendo aquí en el chat, menciona, buenas tardes, si es entre cerros, ¿se toma la altura del cerro como altura de torre? Bueno, yo entiendo ahí que es como si hay... Si hay una obstrucción como un cerro dentro de la... Por ejemplo, ¿no? En ese caso... Ah, ya. En todo caso, bueno... A ver, ¿dónde me pasé de Lima, creo? A ver, ¿dónde estoy? En Santa Rosa, acá está el Lima. Ya. En ese caso, ¿qué se podría realizar? Está acotando algo más, Manuel, dice, por ejemplo, entre lomas y cerros, y quiero llegar a la parte inferior. Entre lomas y cerros. Bueno. A la parte de la altura de la antena, no tienes que tomarle la altura de la elevación donde se encuentras. Por ejemplo, si es solamente una idea, no sé a dónde estoy exactamente. Por ejemplo, si yo quiero añadir un punto en la parte de aquí, estoy encima de una elevación, y me dicen, Sebastián, yo quiero conectar un nodo que esté en la parte inferior de la elevación, que esté por aquí, por ejemplo. ¿Se puede realizar? ¿Se puede realizar? Sí. Lo que no se tiene que hacer es tomar en cuenta, creo yo, bueno, no creo, está aquí en el software, la elevación al momento de poner tu, si te podemos llamar así, una torre aquí en la parte superior de elevación. ¿Por qué? Como esto es una elevación y por defecto ya vendría puesto en radio mobile, en todo caso, nosotros tendríamos que poner solamente la altura de la antena, nada más. O sea, de aquí hacia arriba, ¿cuántos metros? 12 metros, ya listo. 12 metros le ponemos como parámetro, ya que el software de por sí ya lo va a identificar. Ya sabe si está, si lo ponemos en un punto, a ver, ¿dónde está? Creo que puedo hacer esto. Sí, si el software ya sabe que estamos, el software ya va a saber que vamos a estar en un punto elevado. Ya tiene esa coordenada ya. Y va a ser en ese momento en el cual, por ejemplo, a ver, vamos a plasmarlo así, a ver, ¿dónde estamos? Esto es, ya, esta es la parte superior. A ver, a ver, vamos a ponerle superior. Ya, y vamos a agregar una más que hice. Ya, así está bien. Vamos a poner un red 2, ya, mismos parámetros. 28, a ver, topología, mismo. Sistema 2, acá era 27, si no me equivoco. Usualmente para este caso, a ver, 27, el otro es menos 130. A ver, voy a ponerle 1, ganancia R5, la altura de la antena. Acá podemos jugar, por ejemplo, vamos a ponerle 3. Y ya, red 2, vamos a ponerle que el superior sea nuestro gateway. Este es, no, este es la red, sistema 2. Ya, y el nodo, nodo 2 va a pertenecer también al mismo sistema con 3 metros. Y se lo usamos y ya está. El mismo, no, este no es, donde estamos, superior. El mismo sistema ya te va a tomar de elevación. No tienes que agregarle, bueno, o usted, la persona que ha comentado, no tiene que agregarle en todo caso la altura de la elevación donde se encuentra. Usted, no más tiene que poner aquí lo que es la altura de la antena. Si nosotros le ponemos 20 metros, bueno, el sistema va a tomar como 20 metros y aquí ya lo va a elevar 20 metros. Si nosotros le ponemos acá, por ejemplo, no sé, 12 metros, lo va a seguir, a ver. Ay, chicharos. Ya, lo va a seguir tomando de esa manera. El software ya viene con defecto de ya saber dónde están las elevaciones y dónde no. Y si nosotros tenemos una torre o una elevación, solamente tenemos que agregarle la altura de la torre. Nada más, porque la elevación ya viene por defecto. No sé si eso era lo que comentaba el compañero. Sí, bueno, acá puso el ejemplo de Arequipa y ha dado otras coordenadas adicionales. Pero en todo caso, Manuel, nosotros siempre tenemos contacto a través de la comunidad y si hay alguna pregunta adicional ahí también lo puedes hacer llegar. Claro. Y bueno, dentro de lo que ha escrito acá, parece que ya entendió la explicación. Bueno, acá Álvaro Martín pregunta, ¿el programa Radio Mobile es gratuito? Sí, es gratuito. Eso sí quería comentarles, eso sí lo aprendió en la universidad. En Radio Mobile hay dos versiones. Hay uno que es versión web, que uno se puede crear un usuario con contraseña o una cuenta de Google, etc. Y lo puede usar versión web. Y también lo puede usar versión escritorio como lo estoy usando yo. Por ejemplo, la versión web tiene algunas herramientas, por ejemplo, o perdón, algunas, no, déficit, no lo quiero llamar así, pero creo que sí pueden tener la idea, de que no tiene algunas cosas de las que la versión de escritorio sí tiene. Por ejemplo, ellos pueden, o bueno, se puede realizar lo que es un enlace de red de esta manera en Radio Mobile web, pero lo que no he podido ver hasta ahora o no he podido realizar, en todo caso, sería lo que es el mapa de cobertura. Eso sí, eso sí, yo lo desarrollo ya por parte aquí en versión de escritorio, ¿no? Yo creo que la versión de escritorio es bastante buena, bastante confiable. Y bueno, en todo caso también esto, el mismo programa va a detectar en qué posición o en qué punto se encuentra usted. Por ejemplo, y eso sí, lo puedo denotar porque en ese momento me comentaban, ¿no? Bueno, perdón, yo tuve el pequeño inconveniente de que no podía cargar el mapa. Y era porque había puesto mal las coordenadas de longitud, latitud, etcétera. En todo caso, lo que uno debe realizar para obtener los mapas de elevación, en todo caso, uno es que los puede descargar de internet y ponerlos en su radio, en la carpeta específica en Radio Mobile. O el mismo Radio Mobile los puede extraer. Estos son los programas STRM, que serían los mapas de elevación de los puntos en los cuales nosotros nos encontramos. Y el mismo programa los va a descargar. En este caso, mientras yo les comentaba, el programa lo fue descargando, ¿no? Y bueno, yo recomendaría bastante la versión de escritorio, la verdad. Yo he usado ambas y yo recomiendo por un escalón más que la versión de escritorio es mejor. Perfecto, Sebastián. Aquí veo que hay algunas preguntas más. Aquí dicen, ¿qué práctica desde el entorno de Lora recomiendas para mitigar las posibles interferencias? Las interferencias. Hay algunos casos, y eso sí lo he podido apreciar, en los cuales cuando uno transmite los datos de una u otra manera, si lo puedo llamar así sin codificarlos, a veces llega con un pequeño error, a veces llega sin error también, pero también hay algo que ocurre con error. Y eso puede depender también de las interferencias. En todo caso, siendo sinceros, lo que se puede realizar primero sería esto, el mensaje, los datos que uno quiere realizar el envío. Se puede realizar una codificación muy simple. Por ejemplo, para enviar a Things en Things Stack, lo tengo en claro esto, usando los equipos que yo les acabo de mostrar, que serían el RAC 811 de 7249. Los datos pueden enviarse tal como llegan, y en todo caso se puede realizar lo que es una codificación en el envío y una decodificación. Y así evitar esto, que los datos en el camino como que se puedan perder o en todo caso tengan algún déficit de error en la llegada. Ahora, para la parte de las interferencias, la tecnología de Lora como tal es bastante robusta con respecto a las interferencias. En mi caso, si hay alguna interferencia, eso debe depender, creo yo, de dónde están posicionados los equipos. Por ejemplo, si hay un gateway a 12 metros y un kilómetro más adelante está mi nodo y hay algunos árboles, y el nodo está a 3 metros sobre el nivel del mar y el gateway está a 12, al momento en el que va a llegar la señal, va a haber una pequeña interferencia debido a las obstrucciones. En todo caso, y si es ese caso preciso, y es el que más se puede conocer, porque eso es más que nada pasa en las zonas urbanas, y en las zonas donde hay bastantes obstrucciones naturales como los árboles y las elevaciones normales, lo que se puede hacer ahí es tratar de, lo sencillo sería tratar de poner los equipos de manera física de forma óptima, debido a que con eso ya nosotros, por ejemplo, ¿qué pasa si evito poner ese gateway en 3 metros y lo puedo elevar un poco más? ¿O qué pasa si elevo un poco más el gateway? ¿O qué pasa si elevo un poco más el nodo? Ahí pueden haber varias alternativas, creo yo, ¿no? Eso va a depender también un poco. El caso más comentado, por así decirlo, en la actualidad, o no tan comentado, más conocido, sería en la parte del despliegue de redes Lora One en zonas urbanas, ¿no? Ya que los gateway indoor, 300 metros máximo, eso sí, por teoría, y si le ponemos outdoors industriales como el 7243 que les mostré, al abarcar la zona de cobertura va a ser amplia, pero va a haber también zonas en las cuales hay bastantes edificios, va a haber bastantes obstrucciones como los árboles, casas, etc. Y lo que se puede hacer ahí es tal vez, si está dentro de las posibilidades, levantar otro gateway, para que haya también de una u otra manera comunicación y que ahí ya no pueda haber mucha interferencia, ¿no? Perfecto, Sebastián. A ver, hay una pregunta más por aquí, no creo que dos, y ya con eso vamos terminando. Sería, ¿puedes explicar un poco el concepto de la ganancia de la antena? ¿A qué se refiere? A ver, la parte de la ganancia de la antena, en la parte de las ganancias de la antena, a ver, creo que esa información la tengo aquí a la mano, disculpen. A ver. Bueno, en esta oportunidad, yo como ustedes pudieron apreciar, yo estaba usando lo que es una antena esto de 5 DBI, ¿no? Pero, en todo caso, la ganancia, y eso ya es para todas las antenas, es un parámetro en el cual siempre se mide y siempre se tiene que tener en cuenta para realizar las, puede ser simulaciones, puede ser despliegue de redes como tal, etc. Y, bueno, así en teoría, teóricamente hablando, eso sí, ese se me agarró frío el concepto de ganancia, porque, a ver, ya que esto, a ver, la ganancia representa para la antena lo que es una relación entre lo que es, si no me estoy equivocando, una intensidad de campo que produce lo que es la misma antena en un punto determinado, un punto opuesto. ¿No? Y esto, esa ganancia de campo es aquella que produce lo que es una antena también, que es una antena OVNI, esa que hemos usado en este momento, ¿no? Y, bueno, a ver, y el parámetro que he escuchado, bueno, la frase que más he escuchado para lo que es las ganancias de las antenas, es que creo que es cierto, sí es cierto en la mayoría de los casos, es que cuanto mayor es la ganancia de una, bueno, cuanto mayor es una ganancia, mayor es la antena. Eso es lo que podría comentar, ¿no? Acerca de este parámetro. Perfecto, Sebas. A ver, un tema adicional, más que una pregunta, creo que es un comentario de Álvaro, dice, también se puede variar el spread factor y el data rate, para llegar más lejos con mensajes pequeños, o no tan lejos, pero con mensajes más largos. ¿Algo que comentar ahí adicional, Sebas? No, creo, con lo que acaba de mencionar Álvaro, eso tiene bastante de cierto, ¿no? El spread factor es un factor de los equipos que utilizan el protocolo LoRaWAN, que se puede editar, ¿no? Creo que puede ir desde el 7 hasta el 12 mayormente hablando, eso dependiendo también de la posición en la que se puede ubicar el equipo, y que bueno, para la demo de hoy he usado, se puede llamar así, los valores de fábrica. ¿No? Esto que se puede editar, como los spreading factors, etcétera, eso se puede ver ya en configuraciones del equipo. Si es que se requiere o si es que se quiere realizar, ¿no? Eso sería lo que quería comentar. Bien, entonces, ya no hay más preguntas, siendo las seis y media, ya estaríamos dando por finalizado el webinar. Para complementar un poco lo que nos había consultado de la ganancia y sabiendo que estamos aquí en confianza con los miembros de la comunidad, con otros participantes, se confunde en algunos casos el término y se menciona potencia de la antena, ¿no? Y las antenas como tal no tienen potencia, ¿no? Tienen ganancia. Lo que tienen potencia son los transmisores, por ejemplo, ¿no? Lo que se conoce como ganancia es el parámetro, o se mide, mejor dicho, en DBI, ¿no? Entonces, eso lo ha mencionado también Sebastián muy bien en su presentación. Estos y más temas podemos seguirlos viendo dentro de la comunidad, pueden por ahí hacer sus comentarios, sus consultas, y que no sea solo durante este tipo de eventos, sino constantemente también por los canales de comunicación que manejamos. Veo que algunos ya se han unido. Así que agradecerte, Sebastián, esto que has presentado. Realmente veo que junta un poco un software tradicional para radioenlaces, ¿no? Que tiene muchos años, cuando yo estaba en la carrera electrónica también, lo llegamos a ver en algunos cursos de telecomunicación, ya hace varios años atrás, y ver que ahora se le puede seguir dando uso para estas nuevas tecnologías LP1, simplemente fantástico, ¿no? Y definitivamente también te ayuda a entender un poco más cómo funcionan las ondas de radiofrecuencia, e ir más preparado a una implementación también, ¿no? No colocar el gateway en cualquier ubicación, así como las no, sino tener este tipo de mapas y datos que te permitan mejor despliegue, ¿no? Así que bueno, agradecerte, Sebastián, espero que haya más oportunidades, que puedas seguir compartiéndonos todo el conocimiento que tienes y que estás adquiriendo constantemente, así que felicidades. Felicidades, y bueno, espero que a los participantes también les haya agradado todo lo que se ha presentado hoy. Les mando un saludo y bueno, será hasta la próxima ocasión. Gracias. Nos vemos. Gracias.